Los inmigrantes aportan más de lo que reciben en nuestro país. Es la principal conclusión de un estudio elaborado por el Observatorio de las Migraciones de Comisiones Obreras. Los datos derriban mitos como que nos quitan el trabajo o que colapsan los servicios públicos. Además, demuestra que se enfrentan a situaciones más complejas, sufriendo en muchos casos abusos por su condición de extranjeros. Como están muy buenas tardes, es jueves 9 de noviembre. El juicio para determinar la responsabilidad en la explosión de gas de la calle Gaspar Arroyo llega a su recta final. Hoy ha planteado sus conclusiones la parte demandante. Recordamos que en total han presentado 36 demandas, 15 de las cuales son de la Asociación de Afectados y Familiares de la Explosión. Todos los letrados han desacreditado los informes periciales presentados por Gas Natural y han coincidido en que el origen de la explosión fue una fuga en la válvula de conexión. En cuestión de días, la diócesis publicará su nuevo plan pastoral para los próximos cinco años que ha tenido como prologo una reestructuración de algunas parroquias en la capital y la provincia. Los restos pasan por fomentar una iglesia que sale al encuentro y por resolver los problemas que ocasionan la falta de vocaciones y la despoblación. Hoy se falla en Paredos de Nava, cuna del autor, el primer premio de poesía Jorge Manrique. Con un jurado plagado de primeras personalidades del mundo de las letras, la Diputación quiere poner en valor la figura del poeta. 69 trabajos se han presentado a esta edición. Y en el capítulo deportivo, Aguilar de Campos se prepara para una gala, la de fin de temporada de club ciclista aguilarense Alberto Fernández, de auténtico lujo, con ciclistas en activo, ciclistas de renombre y también periodistas como el caso de Javier Ares. Un epílogo extraordinario a una temporada ciclista vivida en Aguilar, la cuna del ciclismo palentino. Hoy analizamos la realidad de la inmigración en Palencia, ponemos sobre la mesa datos y testimonios. Comenzamos. Palencia es la segunda provincia de Castilla y León con menor población de extranjeros. Se han contabilizado 6.061 de ese total, tan solo 2.818 cotizan a la Seguridad Social y por lo tanto trabajan de forma legal. La mayor parte, por lo tanto, no lo hacen. Otro dato más, solo uno de cada tres cobran algún tipo de prestación por desempleo. Datos que aportan desde el Observatorio Sindical de las Migraciones de Castilla y León. El objetivo de este documento, elaborado por comisiones obreras, es reflejar la situación real de este colectivo. Nos acerca a los detalles Nacho Blanco. Nos quitan el trabajo, colapsan la sanidad. Son algunos de los mitos que, con datos, trata de derribar este observatorio, que demuestra que, cuantitativamente, los inmigrantes aportan más de lo que reciben y, cualitativamente, además, contribuyen a mejorar el país, aceptando, por ejemplo, trabajos que los españoles no quieren, o asentándose en el medio rural, además de rejuveneciendo la sociedad. La mayoría de inmigrantes asentados en Palencia provienen de Marruecos, Bulgaria y Rumanía y trabajan principalmente en la hostelería. Vienen en busca de un futuro mejor, pero eso sí, sin intención de perjudicar a nadie. La sociedad dice, nos quitan el trabajo. Y el observatorio demuestra y aclara. La tasa de paro de la población extranjera es 12 puntos superior a la de la población castellano-leonesa. A parte de ocupar en ocasiones los puestos de trabajo ya rechazados por la población autóctona. El objetivo del Observatorio Sindical de las Migraciones es, precisamente, acabar con este tipo de afirmaciones tan extendidas entre la sociedad. La Comisión de Sobredos ha visto la necesidad de mostrar la realidad social y laboral, derribar falsos mitos y contribuir a la mejora de esa realidad social y laboral y trabajar por la integración del colectivo de inmigrantes. La realidad laboral de los inmigrantes es compleja. Se enfrentan a una mayor siniestralidad laboral, cobran menos que la población nacional y sufren más paro y mayor temporalidad. Contribuyen a rejuvenecer nuestra envejecida sociedad. Aportan población en edad de trabajar, y así favorecen el sostenimiento de nuestros servicios públicos con aportaciones en impuestos y cotizaciones a la seguridad social. Apenas el 5% de la población castellano-leonesa es extranjera y la mitad se asienta en el medio rural. Bueno, pues hasta aquí los datos recogidos por el Observatorio. Pero hemos querido conocer las experiencias de algunas personas que acudieron a nuestro país en busca de una vida mejor. Esto es lo que se encontraron al llegar a Palencia. Vengo de Marruecos, cuando tenía 12 años, y llevo aquí desde los 12 años, ahora voy a hacer 23 dentro de unos meses, y prácticamente soy de aquí. A Venedo, desde directo de Marruecos a Palencia. El contrato no está gratis, con dinero, pagando 5.000. Yo empecé a trabajar en la hostelería. Eso no me va a cuadrar realmente para formar una familia. Por lo que yo opté por estudiar, y siempre me ha gustado estudiar, lo que pasa es que no lo hice en su momento porque no he podido. En el campo llevamos las fresas y las plantas. Trabajamos el campo y solo coger asada y hacer esta. Cuando no te conoces, lo que es solo el nombre, ya entonces suena como extraño, pero por una vez que te conoces, la verdad es que no... Yo personalmente en ese sentido no he tenido problemas. Me llaman mucho a cuidar a la gente mayor. Cuando me dicen en lombretoya, ¿dónde vienes? Cuando digo que estoy de Marruecos, no vuelven a llamarme otra vez. Es muy duro. Me dejo una vez, dice, vete a tu país, sabes, búscate trabajo allí. Para facilitar el empleo a extranjeros y también a desempleados en general, Cruz Roja pone en marcha diferentes programas. Entre ellos, el denominado Reto Social Empresarial. Hoy se ha puesto en marcha, en este caso, con la colaboración de las empresas agroalimentarias más importantes de la provincia. Se trata de establecer mesas de diálogo entre ellas y los demandantes de trabajo para interaccionar y favorecer así la creación de puestos de trabajo. Los objetivos de este reto social es que las empresas participen en el desarrollo social de la ciudad y que hoy ha salido una cosa muy importante y es que las personas, los trabajadores y las trabajadoras también tengan ese sentimiento de empatía hacia las empresas. El juicio por la responsabilidad civil en el accidente de la calle Gaspararrollo, en Palencia, encara su recta final. Hoy la acusación ha expuesto sus conclusiones e insisten en que la explosión se debía a un escape de gas natural en la válvula de acometido del edificio. Recordamos que en total han presentado 36 demandas, 15 de las cuales son de la Asociación de Afectados y Familiares. Los letrados de la acusación aseguran que queda sobradamente acreditado que la causa de la explosión fue una fuga en la válvula de conexión de gas que se produjo en el subsuelo. Se apoyan en los informes periciales emitidos por los organismos públicos. Por contra aseguran que los informes de los peritos encargados por gas natural carecen de rigor científico. Que sus periciales son ensayos de laboratorio, o sea, porque muy pocos hacen referencia a la válvula original, muy pocos han investigado las condiciones de la válvula original y la mayor parte de los peritos han venido a Palencia por primera vez dos años después. También creen que gas natural no efectuó las labores preventivas de seguridad adecuadas. En 2006 hubo dos incidencias, una válvula tuvo una fuga y una tubería se rompió. En 2006, a pesar de esas circunstancias, a pesar de que en Palencia hubo siete incidencias más, no se investigó esa válvula. La válvula se instaló en 1991 y, según la acusación, no se revisó en 26 años. Piden una indemnización por daños personales, materiales y morales. Luego está el daño moral, que es un daño que gas natural también cuestiona, pero evidentemente la explosión ha causado un sufrimiento. A los que lo han padecido directamente, a los que han perdido un familiar, pero también a los que lo han vivido. Cuantifican los daños morales en mil euros por mes que pasaron los afectados fuera de sus casas. Una cantidad excesiva e injustificada, según Gas Natural, que mañana lo va a reflejar en sus conclusiones, en las que volverá a insistir en que la causa de la explosión fue una fuga de una bombona o la mala combustión de una caldera. El nuevo plan pastoral diocesano, que regirá los destinos de la diócesis de Palencia durante los próximos cinco años, intentará abordar los problemas fundamentales, la despoblación y la crisis vocacional. Son algunos de los mensajes que se han lanzado hoy en el Obispado, donde se ha presentado el Día de la Iglesia Diocesana y las cuentas de 2016. La diócesis de Palencia ultima los detalles para publicar su plan pastoral. El objetivo, fomentar una iglesia que salga al encuentro y enfrentarse a los problemas que más preocupan, la crisis vocacional y la falta de sacerdotes y la despoblación en el medio rural. Que la presencia de la diócesis a través del sacerdote esté garantizada, aunque sea momentáneamente, y por otra parte, otro pilar fundamental es que haya personas, seglares y religiosos, que estén implicados también en lo que es la parte de atención a los domingos. Un plan pastoral que ha supuesto también la reagrupación de parroquias en la capital, decisión que ha abierto a algunas heridas que confían en que se curen con el paso del tiempo. Pero hay otros focos de atención. Se prepara ya el Día de la Iglesia Diocesana y se hace balance económico. Primero, legalidad. Segundo, claridad o transparencia. Y en tercer lugar, solidaridad. 3.600.000 euros se han destinado en 2016 para el funcionamiento de la diócesis. Casi el 80% viene de la X. Las diócesis pequeñas estamos así. Esto no ocurre en las diócesis grandes. Las diócesis pequeñas dependemos de la cooperación de los fieles. Recuerdan que el dinero que se maneja se utiliza exclusivamente para el mantenimiento de la misma y para atender a los que más lo necesitan. Y hablando de cuentas, el Ayuntamiento va a finalizar este año con estabilidad presupuestaria, lo que va a permitir afrontar el próximo ejercicio con un margen más amplio de inversión. Lo hemos conocido en la rueda de prensa que el alcalde de Palencia ha dado con los representantes de Tarija en Bolivia que han vuelto estos días a la ciudad palentina. Tras cinco años de colaboración, esta forma de ayuda ha dado sus frutos. Es una nueva forma de cooperación internacional que no va de la mano de subvenciones, sino de ejemplos. Es la que están realizando de forma intensa y desde hace cinco años, Palencia y Tarija, en Bolivia. Un proyecto de cooperación descentralizada, es decir, donde los municipios se apoyan de municipio a municipio. Una nueva forma de apoyo a los países en desarrollo que no costa tanto de transferencia de fondos, sino que fundamentalmente se trata de compartir experiencias de éxito. La verdad es que el venir acá nos impulsa a tal vez hacer más gestión, a optimizar nuestros recursos económicos, a optimizar nuestros recursos humanos que tenemos. Tras ese lustro de cooperación, comienzan a llevar a la práctica lo aprendido de la ciudad palentina. Un resultado concreto es este plan municipal de prevención del consumo de alcohol y otras drogas, que es hasta el 2022 y que se lo ha trabajado conjuntamente con el municipio de Palencia. Durante los últimos tres días han visitado algunos de los espacios de interés que querían conocer de primera mano, como el centro de FIDAS, el CTR, los centros de mayores o la gestión de las aguas residuales. La crónica municipal nos deja otros titulares. Hoy hemos conocido que el proyecto de reforma del puento de hierro supondrá una inversión de 190.000 euros. Se va a limpiar, se va a cambiar la chapa, se van a mejorar los accesos peatonales. Además se va a acondicionar el parque colindante y el carril bici. Por cierto, que el equipo de gobierno ha confirmado hoy en Comisión de Obras que la sustitución del parque del pabellón de deportes va a correr a cargo de Valterra, la empresa adjudicataria de las obras. En estos momentos delibera en Paredes de Nava el jurado encargado de fallar el primer premio internacional de poesía Jorge Manrique. Cinco personalidades destacadas del mundo de la cultura y las letras conforman ese jurado, entre ellas el director de cultura del Instituto Cervantes. Los trabajos se han presentado un total de 69 esta primera edición destacando los llegados desde Argentina. Con este galardón pretenden poner en valor desde Diputación la figura del poeta paredeño. Creo que ya era hora de que Valencia reconociera a Jorge Manrique y le difundiera universalmente como hizo él con su obra. Es el primer premio Jorge Manrique de relevancia y de importancia que hay en toda la geografía española, de modo que estamos en un día, yo diría que histórico. Nos quedamos en la institución provincial. La Diputación va a destinar más de 92.000 euros al desarrollo de la actividad cultural en 124 municipios. El objetivo es mejorar el acceso a la cultura en el medio rural. Las actividades que cuentan con esta subvención van desde el teatro hasta la magia, pasando también por la música. Así damos paso a la actualidad deportiva. Muy buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Comienzas hablando del mundo de las dos ruedas de ciclismo. De ciclismo y de Aguilar de Campo, que está de moda. Salida de la Vuelta a Castilla y León de ciclismo. Campeonato de España de Trialón Cross. La Hispania Hard, recientemente celebrada. Mañana la gala del ciclismo. Y el próximo año las edades del hombre. Se lo merece eso y mucho más. El club ciclista aguilarense finaliza cada temporada por todo lo alto, con una gala que reúne a grandes personalidades dentro del pelotón nacional. Año tras año se supera y en 2017 no podía ser menos. En esta ocasión homenajea al ex ciclista profesional madrileño Pablo Lastras, que en 2015 se vio obligado a colgar la bicicleta tras sufrir una grave caída en la Vuelta a Cataluña. Ejemplo de fidelidad, toda su carrera deportiva, que se prolongó durante 19 años, se desarrolló en el actual Movistar. Ahora pertenece al cuadro técnico del equipo navarro. Junto a Lastras estarán el mejor narrador ciclista del país, Javier Ares, los ex ciclistas Eduardo Chozas y Luis Pasamontes, los ciclistas en activo Carlos Barbero del Movistar y David López del Sky, y el fijo del gran Alberto Fernández, también ex ciclista profesional y miembro del club aguilarense. Los actos se desarrollarán en sábado desde las 7 de la tarde en el Espacio Cultural Cine Amor, y tras el mismo la cena en el Hotel Valentín. Tuve la oportunidad, el placer y el orgullo de hacer una vuelta a España y otras vueltas con Javier Ares, y les pude asegurar que es un auténtico fenómeno, el mejor sin duda alguna dentro del ciclismo nacional y de los mejores a nivel mundial. Vamos ahora con baloncesto, un acierto, haber traído a Javier Ares. Vamos ahora con baloncesto, con Chocolate Estrapa y el partido de mañana ante un ex. Encuentro con el pasado, sin duda. Pese al complicado inicio y los problemas en la dirección de juego, el Chocolate Estrapa se ha colocado con la cuarta mejor racha de la categoría. La liga para nosotros hasta el momento está siendo durísima, esa es la realidad, pero también estamos cogiendo callo, estamos preparados para lo que venga y ahora mismo estamos muy preparados para el partido del viernes. El viernes visita el Adolfo Nicolás Elbreogan de Nacho Lezcano, el mejor equipo a nivel ofensivo de la liga, promedia más de 88 puntos por partido. Nuestro reto es ser la mejor defensa de la liga y al equipo yo se lo he transmitido muchas veces porque creo que además podemos serlo. Construir a partir de la defensa, pero mejorar un ataque que necesita más consistencia y soltura. Lógicamente tenemos que atacar mejor, cuidar la pelota, encontrar buenos tiros, tener un buen ritmo de ataque, ser capaces de correr el contraataque, de tener un buen ritmo de 5 contra 5. Un reto como todos los partidos, pero también 40 minutos para entender cuáles son las aspiraciones del equipo a medio plazo. Hemos de hacer bien muchas cosas porque ellos, contra equipos que han hecho bien algunas cosas, han ganado por 30. Los gallegos han ganado todos sus encuentros y su diferencia en el tanteo es abrumadora. Gana por más de 15 puntos de media cada partido. No sé si es la mejor, pero indudablemente es una de las plantillas más potentes de la competición. El viernes a las 9 de la noche en Villamuriel, todo un clásico de la competición. Y un clásico al que le queda mucha cuerda es nuestro Óscar Usillos. No ha sido elegido el mejor atleta del año, pero sí el tercero. Una bonita medalla de bronce para una temporada extraordinaria del de Astudillo. No pudo ser. Óscar Usillos fue elegido el tercer mejor atleta español del año tras la votación de un amplio jurado especializado. El alicantino Jorge Ureña, subcampeón de Europa y plusmarquista español de Eptatlón, releva a la campeona olímpica de altura Ruth Beitia como ganador del trofeo. Usillos será homenajeado este sábado por la peña del FC Barcelona, que inaugura su nueva sede. El Astudillano ha completado una temporada excepcional, que aspira no solo a repetir, sino a mejorar el próximo año. En la próxima gala del deporte palentino, parte como claro candidato a ser el mejor deportista palentino del año. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta entonces, Alberto. El frío ha llegado y parece que para quedarse. Lo vemos. El fin de semana trae una subida de temperaturas que empieza por la montaña palentina, con mínimas de hasta 3 grados positivos y máximas que superará los 10. La tónica general son las nubes, pero podría llover en municipios como San Salvador o Brañosera, o en menor cantidad en el área de Aguilar, con temperaturas algo superiores. El mercurio alcanzará los 13 grados de máxima en la comarca de la Valdavia, con mínimas que se mantienen por encima de 0, en concreto de 2 positivos. Temperaturas muy similares en la zona de la Vega, con mínimas algo más suaves, pero que van en aumento en Boedo-Ojeda, donde a mediodía tendrán hasta 14 grados. En tierra de campo suben las máximas y bajan las mínimas, con una diferencia térmica de hasta 13 grados en municipios como Villoldo o Cisneros. Por toda esta zona se esperan cielos nubosos sobre todo desde primera hora de la tarde. Las nubes aumentan en la zona de la Nava, donde las máximas serán bastante suaves, alcanzando hasta 15 grados durante las horas centrales del día. En la zona más cercana a la capital, las temperaturas máximas serán también bastante suaves, con unos 14 grados a mediodía hay mínimas que se mantienen en los 3 positivos. También aquí tendrán protagonismo las nubes, sobre todo a partir de última hora de la tarde. La nubosidad persiste en el área del Cerrato, donde podrían caer algunas gotas por la tarde. Las temperaturas van de los 14 a los 3 grados positivos. A lo largo de todo el día se podrá ver una progresión de la nubosidad, que irá en aumento hasta alcanzar su mayor presencia por la noche. Las máximas serán suaves y las mínimas no bajarán de cero en ningún punto de la provincia. Este aumento de la nubosidad aparecerá también durante el fin de semana, al tiempo que descienden las temperaturas. El lunes, máximas de apenas 11 grados y mínimas de 3 positivos. Ya funcionan en la provincia tres nuevas líneas de transporte, una a Uneguardo y Saldaña con la capital y una segunda a Aguilar de Campó con Palencia, ambas con parada directa en el Hospital Río Carrión y en el Santelmo. El objetivo es poder llegar a las citas médicas a primera hora de la mañana, la tercera a Uneguardo, Cervera de Pisuerga y Aguilar de Campó. Diputación impulsa nuevas actividades para las 21 bibliotecas de la red provincial. En esta ocasión serán un total de 67 las que lleguen a las distintas localidades. Talleres, cómic, cuentacuentos, algunos bilingües, títeres y conciertos didácticos conforman esa programación que contará en esta edición con un homenaje a Gloria Fuertes. La cueva de los franceses siempre es un buen plan. Cuenta con un recorrido interior en el que se pueden ver maravillosas formaciones cársticas. La zona en la que se ubica la cueva ha sido declarada recientemente Geoparque Mundial por la Unesco. No se pierdan las visitas guiadas a esta cavidad. Pues así las dos pedimos más información a partir de las 9. Pueden seguir informados ahora a través de las 7 de Castilla y León Televisión. Muy buena tarde. No se pierdan las visitas guiadas a esta cavidad.